¿Te imaginas tener casi 90 años y lucir como si tuvieras 60? Ese es el caso de Nahida Abden. Ella ha descubierto el elixir de la juventud y quiere compartir sus secretos contigo. Su aspecto sorprendentemente juvenil y su enfoque activo de la vida han llamado la atención de personas de todo el mundo. Descubre sus 5 increíbles secretos, perfectamente aplicables a tu vida diaria, y permite que su historia te inspire a abrazar un estilo de vida más activo y saludable sin importar cuántos años tengas. Antes de convertirse en la inspiradora entrenadora de fitness que es hoy, Nahida Abden llevaba una vida como cualquier otra mujer. A sus 49 años enfrentó una serie de desafíos que la llevaron a cambiar su vida por completo y encontrar un nuevo propósito. Nahida sufrió una lesión en la pierna que le obligó a enfrentarse a la realidad de su salud y bienestar. El médico le aconsejó hacer más ejercicios e ir al gimnasio para mejorar su condición física. Al principio le resultaba muy incómodo ejercitarse en público, sintiéndose preocupada y avergonzada cada vez que el instructor le daba instrucciones. Además, Nahida tuvo que lidiar con la pérdida de su esposo hace 40 años, dejándole el cuidado de sus 4 hijos, el mayor de los cuales ya tiene 60 años. A pesar de enfrentarse a la adversidad, Nahida se mantuvo firme y decidió enfrentar sus miedos y tomar el control de su vida. Con esfuerzo y perseverancia, Nahida superó sus inseguridades y comenzó a disfrutar del proceso de ponerse en forma. A lo largo de los años logró vencer el cáncer y deshacerse del dolor de rodilla que la había atormentado. Su historia de superación personal y esperanza resonó en mujeres de todas las edades, quienes se sintieron inspiradas por su valentía y determinación. Hoy en día, Nahida Abden es un ejemplo viviente de que no importa la edad ni las circunstancias, siempre es posible reinventarse y encontrar un nuevo propósito en la vida. Su historia nos brinda esperanza y nos recuerda que con determinación, esfuerzo y un poco de fe en nosotros mismos podemos superar cualquier obstáculo y lograr nuestros sueños. Yo sé lo que te estás preguntando. ¿Cuál es el secreto de esta mujer? Y la verdad es que hay 5 características clave que ayudan a Nahida Abden a verse mucho más joven que su edad. La primera es que se mantiene delgada. Pero este no siempre fue el caso. Realmente se dio cuenta de este gran beneficio a partir de los 49 años, cuando decidió bajar de peso justamente por ese problema de rodilla. Una vez que perdió esos kilos de más, sus rodillas mejoraron, pero también se dio cuenta que lucía mucho más joven. Desde ese entonces, Nahida lleva una alimentación mucho más saludable, sin embargo, no lleva el tema de la nutrición al fanatismo. Por la mañana ella puede disfrutar de una taza de buen café recién hecho y para el almuerzo puede comer un plato de papas con pescado. A ella le encanta mucho el pescado rojo y prefiere cocinar a la parrilla. Además, la dieta de Nahida incluye muchas verduras y frutas. También ama mucho los aguacates y los melocotones. Ella prefiere comer tres veces al día en porciones medianas. Y entre las comidas principales, bebe jugo de limón sin azúcar. Esta bebida es una excelente herramienta para la prevención de enfermedades cardiovasculares. También te ayuda a limpiar los vasos sanguíneos y a reducir los niveles de colesterol en el contexto de una buena dieta. Además, su dieta es rica en potasio, que es necesario para el funcionamiento normal del corazón. ¿Qué llevó a Nahida al gimnasio de los 50 años? Bueno, a los 49 años se lesionó la pierna y el médico aconsejó a la mujer hacer más ejercicio e ir al gimnasio. Al principio, le resultaba muy incómodo hacer ejercicio en el gimnasio. Cuando llegaba a entrenar, iba al extremo más lejano del salón y cada vez que el instructor le daba instrucciones, ella se preocupaba y se sentía avergonzada. Pero no se rindió y esto dio frutos. En una entrevista, contó cómo tuvo que ajustarse durante mucho tiempo antes de cada entrenamiento e ir a entrenar con los dientes apretados. Además, imagínate esto. El gimnasio de ella estaba ubicado en el otro extremo de la ciudad y tenía que viajar una hora y media en una dirección. Pero después de terminar el entrenamiento, se sentía orgullosa de ella misma, de modo que el hábito entraría más suavemente en su estilo de vida. Se enseñó a sí misma a animarse después de cada ejercicio y pronto se convirtió en un hábito y estaba deseando los días de entrenamiento. Durante varios años de llevar un estilo de vida adecuado, ella logró vencer al cáncer y deshacerse del dolor de rodillo. Se ha convertido en una entrenadora de fitness muy solicitada. El número de sus estudiantes ha superado hace tiempo el millar y muchos son 70 años más jóvenes que ella. Para las chicas, ella es más que una instructora. Muchas quieren ser como ella y sentirse en excelente forma después de alcanzar la misma cantidad de años que Najida. Una de sus estudiantes dijo que Najida no solo es una maestra, sino que se siente como una madre. Admira mucho su fuerza y espera convertirse en alguien como ella en el futuro. Reflexionando en la historia de Najida, es inevitable pensar, ¿yo también podría lograrlo? ¿Será posible alcanzar esa vitalidad sin importar mi edad? La respuesta es sí. Tú también puedes disfrutar de la salud y energía que Najida ha conquistado. Imagina tener un equipo de profesionales que te respalde con planes personalizados y un coach a tu disposición 24-7. Con nuestro paquete de citas al 40% de descuento es posible, pero estará disponible por tiempo limitado, así que no dejes pasar esta oportunidad de invertir en tu salud y energía. Te dejo el link en la descripción. El siguiente secreto de Najida Abden es una fila completa de dientes blancos como la nieve, lo cual también es un plus importante. En una de sus entrevistas, ella compartió sus reglas para el cuidado dental. Dijo que intenta cepillarse los dientes después de cada comida, y Najida usa pastas dentales hechas solo con ingredientes naturales. A veces incluso prepara pasta dental con ingredientes naturales en casa. Najida nos dice que es muy importante cepillarse los dientes al menos dos veces al día. Después de todo, en la vejez agradecerás poder saborear toda la gama de sabores de los deliciosos platos sin prótesis. También nos cuenta que cuida dos veces al año a una limpieza completa de la cavidad oral, y elimina las piedras de los dientes o también conocido como sarro. Desafortunadamente, muchas personas descuidan todas estas reglas simples, pero es importante comprender que las bacterias que se acumulan en las encías y los dientes pueden ser absorbidas por el cuerpo a través de la sangre, así como tener un efecto negativo en los órganos internos. Además, una hermosa sonrisa te permite lucir más joven que tus años, nos dice. El siguiente secreto de Najida es que tiene un peinado hermoso y moderno. Sí, puede llevar algo de tiempo, pero vale la pena. Najida dice que la falta de un peinado adecuado para una mujer la puede hacer lucir menos atractiva e incluso sumarle años. Nos cuenta que prefiere usar productos caseros para el cuidado del cabello y trata de no teñirlos muy seguido. Probablemente te habrás dado cuenta en los videos que la piel de Najida Abden se ve muy bien. Ella piensa que eso es posible debido a algunos factores. Por ejemplo, beber la cantidad adecuada de agua, que para ella es bastante ya que hace ejercicio. Además, tiene un cuidado diario de la piel que consiste en tres pasos. El primero, limpiar el rostro en la mañana y en la noche. El segundo, colocar hidratante también en la mañana y en la noche. Y el tercero es colocar solamente en las mañanas protector solar. La alimentación adecuada y tener buena actividad física juega un papel, pero ella piensa que el pensamiento positivo, un buen descanso y un sueño saludable son clave para que la piel se mantenga joven. Todo es importante en esta lista, pero la base misma de la salud y el bienestar de una persona comienza con la ingesta de líquidos suficientes. En promedio, un adulto necesita beber entre dos a tres litros de agua limpia al día. Puedes cuidar tu piel durante mucho tiempo y con cuidado. Sin embargo, si no bebes suficientes líquidos, tus esfuerzos serán en vano. El quinto secreto de Najida te va a dejar con la boca abierta. Ciertamente me dejó a mí con la boca abierta una vez que supe que tenía cáncer y cuál es este secreto tan importante. Najida irradia positividad. No tiene complejos o cerca de su edad. La de eso es un número que no significa nada. Me olvido de ello, dice ella. Algunas personas piensan que esta mujer simplemente tuvo suerte en la vida. Supuestamente no tuvo estrés y tiene buena genética, pero este no es el caso. Ella quedó viuda hace 40 años y nunca se volvió a casar. Por cierto, tiene cuatro hijos, el mayor de los cuales ya tiene 60 años e incluso se ve mayor que ella. Como te contaba, Najida tuvo cáncer. En una entrevista dijo que todos los médicos del hospital se sorprendieron de lo alegre y positiva que era. Incluso se tomaron una foto juntos con ella para recordar a esta mujer inusual, por lo que el positivismo en su vida es probablemente el factor más fuerte de salud, longevidad y belleza. Najida Dent también anima a otras mujeres a salir de su zona de confort y a comenzar a entrenar a su cuerpo. Motiva a que dejen de navegar por internet y criticar a quienes se ven o se sienten mejor. Finalmente nos invita a todos a reunir fuerzas y a que hagamos algo para mejorar nuestra apariencia, pero sobre todo mantener y mejorar nuestra salud. Y ahora quiero que veas este video de Genoveva que bajó 80 libras y alargó su vida definitivamente y quiero que escuches cómo se siente para que sepas los beneficios que efectivamente tienen hacer ejercicio y comer saludable. Nos vemos en un próximo video.